Ríos, la pelota le queda a Vázquez y pinta bien, centro arrasante, al arco, arriba está... ¡Gol! El Deportivo Pasto, carajo, lo hizo Moreno, frontal del área chica, madruga el primer palo, gran asistencia de Mariano, 18 en la primera mitad, sorprendente el equipo de Alexis, tiene uno, Pasto uno, Alianza cero, Moreno, la firma del gol, Juan Felipe. No pasaba mucho en el juego y apareció el famoso toco y sigo, para lograr la profundidad por el costado derecho, la ventaja de Mariano, la muy buena pelota para el otro extremo, Moreno y Cardona se turnan, a veces Moreno por dentro y Cardona por fuera, y después el que sale es Cardona y el que entra es Moreno, en este caso se cruza muy bien Moreno, para definir así, en la segunda opción que tiene el Deportivo Pasto, un partido que estaba tranquilo, un partido que no lo sufría tampoco el equipo de este hombre, tampoco era muy ofensivo, más allá del remate de media distancia de Ayala, pero fíjese, un cambio de ritmo, pelota al centro del área y la aparición de Moreno para el 1 a 0. Pasto está llegando a la módica suma de...